Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Sánchez de Marketing Digital para Hosting Querétaro. Vamos a ver el tema de File Manager. Está ese tema, es una herramienta del File Manager dentro de su cPanel. Aquí está, se llama Administrador de Archivos. Ese Administrador de Archivos es algo alterno a usar el FTP. Pueden ustedes visualizar todos los archivos de su hosting, pueden modificar esos archivos a mano, pueden cambiar el nombre, cambiarles algunas propiedades, también, eso se hace a través de su cPanel. Tienen que entrar a su Administrador de Archivos y ahí ya pueden visualizar todo lo que va a contener su sitio, las carpetas donde se almacena el SCL, donde se almacenan los correos electrónicos, la carpeta Public, donde se va a almacenar el sitio web. Entonces, vamos a ver este tema. Listo, el Administrador de Archivos o File Manager Entrando a su hosting, ya desde que tienen su dominio adicional o su dominio principal, podemos entrar a la sección de Archivos, Administrador de Archivos. En esta parte, ustedes van a poder ver todos los archivos que contiene su hosting. Son muy similares a los que vimos en el video anterior del FTP. El FTP lo puedes ver de manera externa y el Administrador de Archivos o File Manager lo pueden ver de manera interna. Realmente, aquí cuesta más trabajo subir archivos como PDFs y archivos de imágenes, carpetas, porque todo esto es manual. Aquí le dan crear un archivo, crear una carpeta o cargar archivos. Este de cargar es para subirlos desde tu máquina. Entonces, pueden subirlos desde su máquina, de su computadora, si ya tienen una web, aquí los van arrastrando. Por eso es un poco más tardado el FTP, Sternox, las cargas de volada, todos de un solo jalón. Este Administrador de Archivos funciona bien, está padre, porque luego a veces cuando tienes cosas sencillas, entras a tu cPanel, accedes a tus archivos, y aquí puedes cambiar nombres. Entonces, si ves, aquí ya podemos poner pru1.php. Le cambié el nombre a este archivo. Entonces, puedo copiar este nombre y comprobar que en nuestro dominio principal puedo visualizar este documento PHP. Nos vamos a la página, le pongo un diagonal, el archivo con el 1, y sí, ya se puede visualizar. Este es un HTML que hicimos que se llama pru1.php. Entonces, ya tenía un h1, un h2 en HTML. Entonces, así funciona. Podemos cargar también documentos PDF, carpetas, directorios, imágenes. Entonces, aquí lo que vemos es que nuestro public HTML, que es nuestra carpeta principal, no tenemos un archivo index.html. Quiere decir que la página principal no existe, no se ve. Aquí lo podemos comprobar, hay un error, 404, no encuentra ninguna página. Entonces, lo que podemos hacer en nuestro administrador de archivos o File Manager es crear uno. Aquí hay más archivo. Le ponemos más, le ponemos index.html, lo creamos en la carpeta public y ya tenemos un archivo principal para nuestro dominio. Después, aquí hay dos opciones, editar en HTML o editar a mano, solito. Yo siempre uso este de editar a mano, pero si ustedes no quieren tener problemas, le ponen HTML para que lo haga más fácil. Entonces, nos abre una herramienta interna muy fácil, con opciones, botones y todo. Entonces, ya le ponen aquí, bienvenidos, bienvenidos 2019, por ahí me equivoqué. Bienvenidos 2019, lo seleccionas, puedes ponerle estilos, que si va a ser un encabezado, si vamos a poner un encabezado 2, que es un H2. Lo seleccionas, le pones fuente, le pones un arial. Lo seleccionas y le podemos poner un color rojo, ladrillo, y cualquier cosa que gusten hacer. Aquí hay bastantes, ¿no? Entonces, ya vamos a ponerlo así. Le doy guardar y se guardó el archivo. Si me voy a mi dominio principal y actualizo, ya tenemos un HTML index que ya abrió la página. Entonces, aquí podemos armar una página, subir otra que ya hayamos hecho en otro lado, subirla por archivos de File Manager o Administrador de Archivos. Entonces, esta es la función interna desde el ZPanel para el manejo de archivos. Puede servir, ¿eh? Hay aplicaciones, a veces hemos entrado aquí para nada más buscar un archivo que anda oculto, que se perdió, que tiene un error y lo corregimos. O cuando tenemos una modificación muy simple y no vamos a entrar por FTP, aquí podemos entrar, creamos archivos también, algo que deba ser muy sencillo. Cuando son cosas complejas no lo hacemos por aquí porque este, les digo que es más tardado subir de a uno por uno, subir, esta carpeta la tienes que crear. Este lo he usado cuando cargo un sitio completo, entonces mejor lo convierto en ZIP y comprimido y subo aquí el ZIP de manera manual aquí en Cargar y después cuando ya está arriba el ZIP lo selecciono y aquí hay una opción que dice Extraer. Esa le das clic y te extrae todos los archivos aquí. Entonces pueden hacer eso de una manera fácil aquí en el administrador de archivos dentro de su ZPanel. ¡Gracias! 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 Gracias!